Claro que estoy lista, cuando quieran. Mi nombre es Marta Heredia, soy dominicana y tengo 18 años de edad. Yo creo que eres la niña más completa que yo he visto en estas audiciones. En las audiciones de Costa Rica, Marta recibió los mejores comentarios del jurado y ahora tiene su última oportunidad frente a ellos. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que al quererte sería suficiente y no lo fue No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor Y yo me desprendo el corazón No digas que me quieres, no es suficiente, no lo sé Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Ya no puedo meter nerviosa Gracias Gracias, Marta Gracias, Marta